¡Suena, dice! ¡Lo único que nos ha salido ríos! ¡Dónde se la pasa más en él, señoras y señores! ¡Ella es la Riva Internacional del Santiago! ¡Aquí es la gole! ¡Una becasí! ¡Una becasí! ¡No! ¡Como se me van a gozar! ¡Una que va a ser! ¡Una que va a ser! ¡Una progreso, Barimbanga! ¡Shamurra! ¡Qué derecho tiene su deputado en mí! ¡Siga cómo dice! ¡Vamos, arriba todos, señorías! ¡Eso! ¡Siga, señora, en la salida! ¡Vamos, arriba todos, señoras y señores! 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 ¡Arriba! ¡Lugrosos! 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 ¡Arriba! ¿Cómo duele el corazón Angélica? 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 ¿Cómo due ¡Devátenlas y las saldos! ¡Sos! ¡Van! ¡Santiaranga! ¡Salud! ¡Cantamos ahora! ¡Devátenlas, manitos! ¡Devátenlas, manitos! ¡Devátenlas, manitos! ¡Devátenlas, manitos! ¡No, tunenos para la cm de vosste una noche! ¡Cantaremos,ipse! ¡Van! ¡Devátenlas, manitos! ¡Arriba! ¡Luzers! ¡Cantadiz! ¡Arriba! ¡Ariba! ¡Iribe! 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 ¡Gracias! ¡Puerté Lizas! ¡Buena, Ricardito Celano! ¡Salud! 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 Sioneros como tú ya no vencen ¿Salud? ¡Sen curve! ¡Salud! ¡Vamos a la marchita, vamos a la hora! ¡Vamos! ¡Tus brazos arriba! ¡Tus brazos arriba! ¡Tus brazos arriba! ¡La familia Rojas! ¡La familia Ryanera! ¡La familia Campos Flores! ¡La gente hermosa de Zabayana presenta rápido a Angelina Gómez! ¡Frente! ¡Cuántas veces yo te dije! ¡No lo sé por qué! ¡No quiero perderse la vida! ¡No quiero perderse la vida! ¡Si hay nada! ¡Escúchalo! ¡Obvio Torres! ¡Por eso, Baribσιota! ¡Brazos! ¡La Parcelería de Ana, gracias Padrino por tu cariño, gracias por respaldar este 31 aniversario de la Federica Ombres, que llevamos en tu corazón, gracias Padrino, eso. Gracias Padrino, 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 gracias Padr Para Victoria Medina El Señor Medina Mariano Ávila El Ministerio Ávila Comiendo a los seguidores Con mi cocha Bailando, bailando Siganlo, siganlo Levanten los puentes, arriba, arriba Para las cámaras, los ritmos, todos, todos, arriba, arriba El Señor Medina Mariano Ávila La Félica 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 esa vida ya no es vida ¡Dale! ¡Dale! ¡Sohora! ¡Madrina, con la vida que se hace! ¡Gracias por estar con nosotros! ¡Frente! ¡Escúchalo! ¡Arriba, nuestra sol! ¡Cómo duele a que no se corresponde el amor! ¡Arriba, nuestra sol! ¡Arriba, nuestra sol!